¿Han oído eso? Son... Temblores de impacto, así es. Empiezo a estar alarmado. Vamos, 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 tenemos que irnos de aquí, tenemos que irnos ahora mismo, rápido, vámonos, 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 vámonos. ¡Corran! ¡Arranque! ¡Más deprisa! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Atener! ¡Vete a la pinta! ¡Pártese de la palanca! ¡Agártese! ¿Incluirán esto en la visita? ¡Atener! 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 Gracias.